Música Acá acompañando al intendente Juan Elizondo En esta localidad, en esta zona del departamento de Caucete que tiene que ver con los médanos una zona donde tiene baja presión de agua aún en estas épocas que no hay tanto consumo hemos estado verificando, la verdad que prácticamente no les llega nada de agua imagínense, en verano el agua es directamente escasa al 100% y esto surgió en una reunión que participamos con cada uno de los vecinos en pocos días de habernos asumido en nuestra gestión donde nos plantearon esta necesidad nos pusimos a trabajar, se armó un proyecto hemos firmado un convenio acá con el intendente y aunando esfuerzo, hoy ya estamos comenzando la obra que tiene que ver con desarrollar una perforación ahí en el sector de La Puntilla y de esa perforación vamos a construir un acueducto con un caudal con un diámetro de 160 para traer agua a toda esta zona no solo a la zona de los médanos, sino también a la zona de las talas y todos estos lugares cercanos Bien, lo que hace un poco más de un mes estaba anunciado como un proyecto a futuro hoy ya está haciéndose realidad, al menos más cerca ya de cumplirse Exactamente, ya la gente misma puede ir a ver están trabajando las maquinarias se están ya enterrando los primeros caños así que si Dios así lo quiere esperemos en unos días más ya poder inaugurar esta obra y que sobre todo que los vecinos de toda esta zona puedan tener el servicio que se merecen y a los vecinos del departamento de Caucete en la parte centro de Caucete en la parte cabecera de Caucete se ha desarrollado un proyecto de construir una nueva perforación ahí en la localidad del Rincón en el vivero, un terreno que nos va a aportar el municipio y desde ahí con un gran acueducto vamos a reforzar todo el centro del departamento de Caucete con agua, es una obra importantísima que va a llevar una inversión de 4 millones de pesos ya está el proyecto, la perforación la vamos a licitar sí o sí y ojalá que podamos contar con los fondos para hacer el acueducto y poder reforzar, insisto, el centro de Caucete Son obras que están bajo tierra, obras que no se ven pero que demandan un gran esfuerzo tanto de OCE bueno, juntando una gran cantidad de dinero, ¿no? Exactamente, son obras que como usted dice a veces no se ven porque uno las entierra pero que prestan una prestación esencial en la vida de todas las personas de todos los ciudadanos ya que este tipo de obras tiene nada más ni nada que ver que llevar el agua que el agua está relacionada directamente con la vida de todas las personas señor intendente municipal, un gran amigo con el cual, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir en épocas en quien les habla se desempeñaba como intendente don Juan Elizondo a la señora concejal también que nos acompaña a todos los funcionarios de gobierno de este hermoso municipio a la señora presidenta de la unión vecinal que la verdad que es bueno tener en un departamento dirigentes que pechen y que pidan porque nosotros los funcionarios estamos para eso para que la gente nos pida y para ponernos a trabajar a encontrar soluciones a cada uno de los pedidos así que es bueno y lo veo orgulloso al intendente de tener dirigentes así que pechen y que piden mucho, ¿no? y a toda la comunidad a la gente de OCE que nos acompaña al jefe del interior, Guimarales al jefe de acá de Caucete el amigo Pastrán y a todos los vecinos de este hermoso lugar que la verdad que no había tenido la oportunidad de conocerlo pero que recién hablamos con algunos de ellos y no tenía la oportunidad de conocer el lugar pero sí a muchos de ustedes los conocía porque nos encontramos ahí en el complejo Seferino en Amuncurá como nos hemos encontrado en varias oportunidades con muchos cauceteros estamos acá precisamente para traer soluciones y para ayudar y colaborar para que este servicio tan importante y tan esencial que es para la vida humana que es el agua potable realmente ustedes lo tengan dignamente como se merecen y como quiere la Presidenta de la Unión Vecinal y como seguramente quieren cada uno de los vecinos de esta zona ustedes saben que hace poco tiempo que quienes hablan se han hecho cargo de esta función que el señor Gobernador de la provincia quien les manda un saludo grande nos puso al frente de esta importante empresa que tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de administrar este servicio fundamental para la vida como es el agua potable y también el saneamiento y al poco tiempo de haber asumido hicimos una visita al departamento de Caucetes invitado acá por el señor Intendente para escuchar la problemática y porque entendemos que la mejor manera de desempeñar la función pública es estar al lado de la gente estar en contacto con los dirigentes con los vecinos y conocer la realidad desde cerca así que estuvimos en esa hermosa reunión y recibimos el reclamo al unísono de todo este sector de los médanos de acá del sector de San Martín de las talas de que fue en pleno verano así que ahí directamente el agua era nula no teníamos nada de presión a partir de esa reunión nos llevamos la inquietud pusimos a la gente de obras sanitarias de la parte del proyecto se la pusimos a trabajar para desarrollar el proyecto desarrollar la solución lo hablamos con el Intendente lo hablamos con el Gobernador el Gobernador nos dio el ok para aportar recursos el señor Intendente Don Juan Elizondo estuvo predispuesto a trabajar y colaborar para unar esfuerzos y en conjunto traer la solución del agua potable de esta localidad quiero decirles que se firmó el convenio se llamó a licitación de los materiales ya están los materiales y hoy mismo hemos puesto recién venimos felices y contentos con el Intendente porque hoy mismo ya hemos puesto los primeros caños de esta importante obra que tiene que ver con traer el refuerzo del agua potable de la planta que está ahí en la calle La Plata y la vamos a traer hasta acá así que esperamos si Dios así lo quiere en poco tiempo poder ya estar acá junto a todos ustedes y disfrutar la inauguración de esta importante obra que tiene que ver con dignidad y con mejor calidad de vida como ustedes se merecen así que gracias por invitarme gracias por el afecto que hemos recibido y las puertas de nuestro despacho están abiertas para lo que ustedes necesiten los reclamos nosotros estamos para eso ese reclamo ya le hemos dado la instrucción para que se lo solucione hoy mismo y también es importante que cuando tengamos algún tipo de problema se lo comuniquen a nosotros la gente de OSE al presidente las puertas de nuestro despacho están abiertas para las veces que quieran ir a hablar los vamos a atender al intendente y en conjunto aunando esfuerzos estamos dispuestos a trabajar y ayudar para ir construyendo una mejor sociedad bueno un gusto estar acá un saludo a todos los causeteros a todos los papás desearles en este día tan importante que va a ser este próximo domingo un feliz día de Padre de todo corazón a los que tengan la suerte de tener a su papá vivo a disfrutarlo que la verdad que es importante y los que no lo tenemos la suerte bueno los festejaremos y le daremos una oración al cielo que seguramente nuestros padres desde el cielo siempre nos están ayudando y guiando en nuestra vida muchas gracias feliz del Padre y que Dios lo bendiga a todos